Hay diputados que presentaron un segundo informe de labores, el caso de la diputada Mónica Angélica Álvarez Némer de Morena. Aquí el saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, diputada? Gracias por tomarme la llamada. Muchas gracias a ti, Pepe. Siempre es un gusto poder compartir y coincidir con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿qué se ha logrado en estos dos años? ¿Qué presentó en su segundo informe? Fíjate que sí presenté el día sábado pasado, 18 de noviembre, mi segundo informe de labores legislativas del segundo año en la legislatura mexiquense. Y fíjate que es un ejercicio muy importante donde obviamente es la rendición de cuentas. Para mí esto es algo sumamente importante, rendirle al pueblo mexiquense cuentas de lo que he venido haciendo. Y quiero compartirte que durante el periodo del 30 de enero al 13 de mayo del 2022 tuve el alto honor y sobre todo el privilegio de presidir la directiva del Congreso del Estado de México. Y en dicho periodo se aprobaron 211 iniciativas y 129 acuerdos. Y además también partidó en la defensa jurídica de la legislatura en 50 informes previos, 136 informes justificados y dos controversias constitucionales. Yo de igual manera propuse e impulsé el análisis de temas como el fortalecimiento del sistema anticorrupción, el impedimento de contornaciones de impuestos injustificadas y discrecionales. Esto es algo sumamente importante porque los impuestos tenemos que pagarlos todos, todos somos iguales y porque de forma discrecional y de forma injustificada haría condonación de impuestos, sobre todo a los que más tienen. Fíjate que algo muy importante es la cero tolerancia a conductas ofensivas de índole sexual en el servicio público. Y esto recae directamente en la ley de responsabilidades administrativas donde sí haya sanciones para aquellos que cometan o generen acoso o bien hostigamiento sexual. Yo te haría un ejemplo, Pepe, que tú conoces claramente, porque siempre sucede así. Cuando alguien denuncia acoso o bien hostigamiento sexual, ya sea un hombre o una mujer, es muy fácil decir, ay, no te preocupes, te vamos a cambiar de área, ¿no? Y el que está generando la falta siempre se cae en el mismo lugar y no sucede nada. Entonces esto es algo muy importante y por eso la cero tolerancia. También la reducción del maltrato y sobrepoblación en especies animales, porque esto es importantísimo. Yo creo que todos son seres vivos y nosotros como seres humanos tenemos que sin duda cuidar a los animales, a las especies animales, sobre todo lograr que no haya maltrato. Otro tema importantísimo es el manejo adecuado de residuos sólidos y obviamente también que se realicen acciones frente a la pala inmoderada de bosques. Entonces esto es preocupante, Pepe, nuestro Estado de México está viéndose realmente dañado por la tala inmoderada de bosques y además también que el gobierno ha sido omiso y no ha pasado nada. Entonces creo que esto es algo que también tenemos que resolver, así como la disposición final de residuos sólidos. Al día de hoy hay una cantidad muy considerable de tiraderos a cielo abierto y esto perjudica la salud de los mexiquenses, pero también perjudica el medio ambiente. Oiga, diputada, tengo poquito de tiempo. Dígame una cosita, perdón que la interrumpa ahí. ¿Se va a poder trabajar, o más bien la pregunta está mal formulada, la gobernadora, la nueva gobernadora Delfina Gómez, ¿está de acuerdo en trabajar muchos de los temas que ustedes ya venían trabajando con anterioridad? Por supuesto, porque hoy generamos una agenda legislativa también de acuerdo a los temas prioritarios de la gobernadora. Entonces estaremos trabajando desde el Congreso Estatal en que los temas prioritarios para la gobernadora desde el presupuesto. Yo soy presidenta de la Comisión de Planación y Gato Público y quiero decirte que estaremos revisando eso también en una agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, atendiendo al estado de bienestar que quiere generar la gobernadora Delfina Gómez Alvarez. Muy bien, muy bien. Oiga, pues, qué gusto me da, qué gusto me da saludarla. Le mando un fuerte abrazo y estamos aquí a la orden. Cualquier cosa que sea importante para los mexiquenses aquí encontrar un espacio. Te agradezco mucho, Pepe, así lo haré. Y además, siempre agradecida en que yo pueda tener este espacio para poder hacer de conocimiento a la población y sobre todo por poder compartir los logros que venimos teniendo en el Congreso del Estado de México, el Congreso más grande de la República Mexicana y también, obviamente, para los mexiquenses y los mexicanos. Claro. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, diputada. Gracias a ti, Pepe. Abrazo de regreso. Excelente tarde. La diputada Mónica Angélica Álvarez Némer de Morena, en el Estado de México. Oiga.